¡Muy bienvenidas! ¡Hagamos un show, señoras y señores! ¡Qué alegría saludarlos! Estamos esculturales hoy porque tenemos un tema del día espectacular. ¿Qué quiere decir? Tenemos cuerpos esculturales. ¡Ah, también, también! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué más? ¿Cómo están? ¡Qué alegría saludarlos como siempre! ¡Huernes! ¡Todos los huernes aquí disfrutando este programa! ¡Estoy gozando! Telemedellín, huernes, gozadera, rumba, sabor, parchados en la casa, descontrol, tranquilidad, pereza y arte, sobre todo arte. Ese es el tema del día de hoy. Como pueden ver, tenemos nuestro set decorado con unas obras espectaculares de talento local. Personajes que van a estar aquí en nuestro programa diciéndonos... ¡Haga como es! ¡Está siendo hoy! Este se ha volteado bastante. Vamos a hablar de arte, pero como el arte es tan amplio, el arte es la música, la danza, el teatro, la pintura, entonces hay mucho de dónde coger. Y hoy quisimos enfocarnos en dos particulares, que son ilustración y escultura. Sí, señores. Escultura, como pueden ver acá. Y Medellín es una tierra de artistas, es una ciudad que está repleta de talento en los barrios, en los territorios, raperos, trovadores. Usted que ha estado trovando tanto, por ahí me dicen que ya están los festivales 100%. Así que bienvenidos los artistas, conéctese, comente, hagamos un show, porque aquí vamos a gozar hoy este viernes. Y empecemos con invitados, porque como mencionamos, la música también es arte. Y tenemos a un productor y cantante espectacular. Si a usted le dicen chocó, ¿eso a qué suena? Ay, me suena saborcito a comida deliciosa y a tumbao, a baile, a fiesta, a mar, a relajo. A música, a producción, a sonidos urbanos, a fusión. Entonces, vámonos para allí. Vamos, vamos, vamos. Y llamemos a nuestro invitado de hoy, que es Saga White Black. Saludos, 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 mi gente, tío. Saga White Black, feliz de estar aquí. Muchas gracias. Saga White Black. Hace falta reggaetón, no, a ver el perreo, a verlo. No, pero es que es un reggaetóncito. Saga, tírate un paso. Saga, tírate un paso. Saga, tírate un paso. Mira, vea eso, vea eso, vea eso. Alta abajo. Saga. Gracias, gracias, mi gente. Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias. Gracias por venir. Bienvenido. Gracias a ustedes. Tú también haces una obra de arte y haces arte con tu talento. Ah, pues yo me estaba aquí que... Para, para, la vuelticita que siempre les doy. A verle poco este micrófono bien cuadradito. Este negra, eso, vea, directamente es de Chocó. Chocó. De Chocó, qué nota. Chocó es tierra también de talento y de artistas. ¿Qué está pasando con Chocó en este momento? Mira, que me ha pasado afuera siempre que me preguntan dónde soy y la gente piensa que soy de República Dominicana, que es puertorriqueño. Digo, no, 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 no. Chocó orgullosamente. Chocó, Colombia. Eso. Bueno, Saga, háblanos un poquito de tu carrera, porque eres productora, has trabajado con diferentes artistas, con Nicky Jam, por ahí con Nacho también tuviste una canción. Con Romeo. De nota. Bueno, he tenido la oportunidad, obviamente, de trabajar. Muchos habrán escuchado Saga Weyblad en muchas canciones. Sí, lo mencionas mucho, mucho. Entonces, claro, como productor, gracias a Dios, tiene una carrera muy bacana. He podido trabajar con Nicky Jam, con Romeo Santos, con Shakira, con Day Yankee. Con Los Duros. No, por eso, una carrera bien bacana. Pero claro, la gente no sabe que mi sueño siempre fue como cantante. Sí. Y te tiraste también. Acabo de sacar una canción ahorita con Nacho. Con Nacho también. Es mi primera canción como artista, así que lo invito ahí. Eso, pendientes. Así que mi canal ahí es pendiente, mi canal de YouTube, que me hay como Saga Weyblad, para que estén ahí pendientes de la música que viene. Listo, y estamos hablando de arte, de esculturas, de ilustración, en la playa, en la arena, así que se ve, es un castiguito de arena, es la mejor escultura que uno puede representar en la playa. ¿Cómo harán eso? ¿Cómo harán eso? Ay, tremendo. Yo soy un duro ahí. Sí. Yo tengo dos niños que me llevan para la playa y me toca ahí convertirme en todo un... Tú eres el que lo entierran y que haya entierrado tres horas. ¿Y cómo te va con el dibujo, la ilustración? Mira, yo no sé, si es una persona, yo hago la bolita. Y los palitos y... Ah, bueno, bueno. El dibujas con las consolas. El dibujo. Música, arquitectura invisible. Exactamente. Me gusta, me gusta. El dibujo básico. Y nosotros, como siempre, ponemos a nuestros invitados en acción, en actitud, con los retos. Tenemos hoy invitados, como les mencionamos, que son artistas de la ciudad para que nos compartan el talento. Mucho talento. Llamemos de una vez al que viene. Otro. ¿Quién se viene? Vamos, señoras y señores, en hagamos un show con Morfar. Morfar, Morfar, Juan Sebastián. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Eso, eso. Yo no tengo que ver con música. Morfar, mirá, saludanos y mostrarles un poquito del trabajo. Se vino con todas. Vean, los más viejos. Fueron los más viejos que encontré. Esto es como el 2004, por ahí. Y por ahí encontré unos como del 98, del 97. ¿Cuántos años ya? Pintando, ilustrando. Pues mi mamá tiene dibujos desde que yo tengo dos años. Y hacía la tarea y decía, ¿qué es eso? Había una raya, pero ella decía, señor cara de papa. Señor cara de papa. Entonces yo veía un señor cara de papa. Naciste para eso. La evidencia de que tu talento es desde pequeñito, ¿cierto? Pues me la he gozado mucho, sí. Bueno, Morfar, vea, le presento a Saga. Manazo, mucho gusto, papá. Mucho gusto. Morfar y Saga White Black en la casa. Y Morfar nos va a mostrar un poquito el talento para ponernos en aprietos a ver cómo nos van nosotros con eso. Vamos a hacerlo. Vamos para allá. A ver, a ver. Ahí trajo todas las figuras. Bueno, todas no porque son un montón, algunas de ellas. Un poquito. Entonces, a ver, ¿quién fue el que me retó a bailar? Yo. Bueno, venga, yo la reto a dibujar. ¿Siempre? La venganza. Venga, venga. Vamos para allá, venga, pues. A ver, a ver. ¿Cómo es la cosa? Ah, yo también le meto también a bailar. Obvio, obvio. Si usted ya bailó, ya puede dibujar. Eso. Listo. Entonces, cada uno va a coger dos lapiceros al tiempo. A ver, dos lapiceros al tiempo. Dos lapiceros al tiempo. Sí. Muy bien. ¿Listo? Ok, ok. Lo que vamos a hacer acá es... ¿Usted es diestro o es zurdo? Diestro. No muy bueno. ¿Y usted? Diestro. Ay, ¿y usted? Para mí con la derecha. Yo soy zurdo. Diestro. Yo soy zurdo. Listo. Listo. Entonces, con el patrocinio del 5% de la humanidad va este dibujo. Van a coger los dos lapiceros al tiempo. Ay, 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 ay. En simultánea vamos a dibujar, por ejemplo, un elefante. Oh, oh. Acá la hoja se mueve, pero digamos que el reto... O sea, hacer el efecto espejo. Exacto. Yo ya le hice la trompita acá. Listo. Ay, ay, ay. Tienen que poder dibujar todo. ¿Cuántas patas hay que hacerle? Generalmente tienen cuatro, pero bueno. Quedó como raro. Ay, mira. Y ojito y boquita. ¿Dónde la boquita y el elefante? Pero la mano izquierda no se está moviendo al tiempo. Y las orejas, vea las orejas acá, bien grandes. Con el pie puedes sostener el dibujito ahí. Es más, ahora podemos hacer acá un oso, por ejemplo. ¿Saben qué parece? Como un alien, ese tipo de madre. Como los aliens. ¿Cómo le vas a acá por allá? Ay, mira, no le corticó eso. Eso, eso, pero al tiempo. ¿Al tiempo? Pues aquí, aquí, vea. Estoy haciendo aquí de todo, vea. Esto le llamamos disociación, ¿o qué es eso? Oh, por Dios. No, en realidad esos son unos ejercicios que yo me encontré cuando yo era parte del grupo de ilustradores del colombiano y hubo un tiempo en que la mano izquierda, que es con la que normalmente dibujo, me dejó de funcionar. Y el periódico tenía que seguir saliendo. Me tocó aprender a dibujar con la mano derecha. Y estos ejercicios ayudan a que uno empiece a soltar la mano. ¿Cuánto me pagan por esto? Te quedó muy bonito. Hay gente a la que le han pagado millones por un banano y una cinta. ¿Sabes qué parece un pulpo? Sí. No es un elefante. El elefante tiene cola, ¿cierto? Sí. Sí, tiene cola. Vámosle una colita aquí. Pero con la otra al mismo tiempo. Pero yo cómo le pongo dos colas, mofar. Pero, pero, pero es que sí estás haciendo en realidad un espejo. Ah, bueno, vea. Pero estos dibujos no los hiciste así. Yo lo hice mal, entonces. No, estos dibujos no. Estos los hiciste con los dos cerrados. Vamos a mostrar, vamos a mostrar nuestro arte. Primero. A ver, ¿quién gana? Un elefante. Hello. No, eso tampoco parece elefante. A ver, ¿quién es? Hello. Sí, sí parece elefante. A ver, ¿cómo es el de David? Ay, qué lindo. Muñequito. Saga, ¿cómo le fue a Saga? Ey, aprovecha el descuento, 50%... La fama, antes de que llegue la fama. Saga otro talento ya. Mofar, desde los dos años y contanos cuál es el estilo de ilustración que tienes tú. Pues mira, yo me fui mucho por el tema de la ilustración infantil. Porque, y esta creo que tal vez es la más importante de todas, si bien no es la más antigua. Este personaje se llama Tintín. Ay, sí. Este Tintín fue el primer personaje que mi abuelo, que fue el que me inculcó como a meterme en el mundo del dibujo. Sí. Me leía las historietas, me contaba pues de gente que iba de un lugar a otro del planeta llevando mercancías y esto. Y me quedó gustando como crear ese propio mundo. Y me fui por el lado de la ilustración, por la mitología, las historias, los cuentos. Y me quedé ahí. Ya saben, entonces para que lo sigan, Morfar. Morfart. Exacto. Morfart. Terminado en T. Porque rápidamente tienen vida propia los dibujos. Están moviendo los personajes. Ellos saltan. Regalarnos un dibujito para una ilustración para nuestro programa. Que identifique lo que es Hagamos un Show. Hagamos un Show. Hagamos un Show. Que sea bien. Y mientras tanto les digo, pues Morfar realmente salió de esa historia del abuelo que me contaba de mitología y me acordé un día que me pidieron, cuando estaba haciendo esas ilustraciones de allá, me pidieron que las hiciera más grandes, la que está el pescado, el pez globo, unas casas como con unas bombas. Me dieron ágaras en grande para venderlas en una galería, pero tiene que tener un seudónimo. Sí. Y yo me acordé de mi abuelo que me contaba de mitología griega, donde había un dios que se llamaba Morfeo, que era el dios de los sueños, y me gustaba mucho porque Morfeo hacía que todos, reyes y esclavos, soñaran por igual. Uy, genial. Entonces yo decía, eso tiene que ser una imagen, tiene que ser eso, para los que saben mucho y los que saben poquito. Tiene que ser democrática. Entonces salió el arte de Morfeo. Que no, a ver, pues nuestra ilustración, a ver, la agilidad. Ságanla pensando en la canción de Hagamos un Show también. La continilla, la continilla. Que nos dé el regalito, hágale pues. Y la dejamos ya institucionalizada. Y la trago bailando ahí sin reggaeton. Hagamos un Show, hagamos un Show, papá. Miren ese talento tan impresionante que tenemos. Ese es Tintín. No, no, ese sos vos. ¡Ah, ese soy yo! ¿Te parece? Y mientras nuestro invitado, nuestro súper, súper ilustrador Morfar, nos termina de hacer este regalito, le agradecemos un montón. De verdad, Morfar, gracias por compartirnos tu trabajo y tu talento. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros, David, tenemos parches acá, parches recomendados. Pues me da yo mucho para hacer, para dónde coger, para los barrios, para el centro, para la 10. Sí. ¿Qué hay para hacer? Y a propósito de las esculturas, que es nuestro otro artista que tenemos aquí. ¿Otro? Tenemos un parque, una plaza de las esculturas espectacular aquí en Medellín. Y este es... El parche. ¡Vamos! ¡Jú-jú! El parque Otero hoy es el parche recomendado. ¡Hagamos un show! ¡Eh, veanlo, veanlo, veanlo! ¡Qué hermosa! Yo vengo de Puerto Plata, República Dominicana. Yo estuve por aquí en abril y estoy de vuelta porque yo quedé encantada. Y está cerca para que todo el mundo pueda gozarla, que no esté en un museo. Eso es lo mejor. Me fascina. Es la naturaleza de nosotros. Aquí en el Parque Otero, yo soy el show. Y se las tengo gorditas. Y no me miren que les vendo. Hago rebaja, promoción y encima regalo. Señor, señor, hagamos un show. Pero más que todo, refleja la naturaleza de nosotros, que no somos perfectas. Desde República Dominicana, también hacemos un show. ¡Uh! 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 ¡Qué energía! ¡Qué candela! Aquí estamos gozando con las obras de arte que logramos hacer después de la clase maestra con Morphat. Morphat, tremendo teso. ¿A quién le quedó mejor? A ver, mostremos. Bueno, no sé. Me da pena, hermana, me da pena. Es que en blanco, sí. No, a ver, a ver, a ver. Vean qué belleza, qué belleza. ¡Ay! Pocamos la pose de la fotito para que nos quede recuerdo. ¡Qué bonito, qué bonito! Ahí va. ¡Ay! 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 Es que recuerdo, pero sí, disociar es un fuerte eso. Bacano. Pero para los músicos, por ejemplo, también es más fácil porque, bueno, más fácil no, practican más cuando interpretan algún instrumento. Vos tocas un instrumento y también salta. Mira, ahí me gusta obviamente tocar el piano, obviamente, a la producción, pero todo es práctica. ¡Claro! Este es mi primer dibujo, pero seguramente si me pongo a hacer todo el día, me vuelvo a hacer. ¡Ah! Queda mejor el elefante. Es la práctica hacia el maestro. Exactamente. Una cosa más sabia y más cierta que esa nueva. Bueno, ahí está. Y ahorita Morfar nos va a compartir la ilustración que nos está regalando para el programa. Tenemos a tu invitado porque vamos a hablar de esculturas. Me encanta. Sí. ¿Cómo le parece la escultura a Saga? Ah, yo soy un experto. Sí. Saga lo que le mide, se le mete. Lo quiero ver. Ay, Dios mío. ¿Eres experto en dibujo o no? ¿En dibujo? No. ¿En dibujo? No. Pues como para medir el nivel, porque si dice que es experto en escultura, ahí tenemos espectacular. No, 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 es escultura de la mujer. ¡Ah! Es coeta, además, ¿no? Listo. Entonces, nuestro siguiente invitado en Hagamos un Show es... ¡Carlométric! Él es Carlos Mario Jeffes. A ver a Carlos. Venga, venga, venga. ¿Dónde me dejó el martillo, Carlos? Es acá. Usted lo que va a entrar. Saluda, saludada. ¿Qué más hoy están todos bien o qué? Martillo en mano. Martillando. Este hombre es el artista con sus manos, un talento. En las esculturas que estamos viendo aquí en Hagamos un Show, todas las hiciste vos. Sí, todas son creaciones mías. Hoy traté de traerles varios, digamos, varios materiales para que veran distintos aspectos de lo que se trabaja en la escultura y en el arte en general. Cuando uno hace una escultura de estas, ¿en qué se inspira? O sea, vos empezás desde cero y voy para allá. ¿Ya lo tenés en la cabeza? Pues hay una parte en la que sí está destinado eso para hacerse ya lo que el, digamos, un cliente o alguien me dijo que hiciera. O a veces cuando ya es inspiración propia, es algo que, pues, me inspiró casi que en todo, en la naturaleza, en todas las cosas de la vida. No, pero vea, yo quiero que Calométric vuelva a entrar, porque ahorita llegó y entró con él de martillo, con todo. Ya no vale la oportunidad. Martillo de mano. Bueno, otra vez, para atrás, para atrás. Vamos, vamos, vamos. Esto es actitud. Aquí es una fiesta, ¿sí o qué? Vamos. En la nueva función tenemos a... ¡CALOMETRIC! ¡Vamos, vamos! Eso, 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 eso. Martíllalo, martíllalo. Bien. Salgas viendo todo y pensando ya en la canción del martillo. ¡Ah! No estoy viendo. ¡Háganlo para! Saca está conectado. ¿Cuánto llevas? Contanos un poquito de tu carrera. Bueno, creo que toda mi vida de trabajo, con el arte, desde que tengo, pues, conciencia, estoy haciendo cosas en plastilina, estoy creando cosas en 3D, básicamente, y, pues, ahora todo ha evolucionado mucho más y, pues, estoy, desde que tengo memoria, estoy como creando estas cosas. Empecé como en Bellas Artes y ya ahora continúo como haciendo investigaciones, estudiando con algunos maestros en clases particulares y todo eso. Y ya ahora, pues, este es el proceso como de evolución de mis obras. Traje varios... Y también pintura. Y también pintura. También pintura. Cada una de esas obras tiene un nombre. Algunas sí. ¿Cuáles tienen de las que tenemos aquí? Pues, no, por ejemplo, esta se llama Renovatio. Es una escultura que se llama Renovatio. Renovatio. Y, pues, es algo más, más complejo, pero, bueno. Lo va, lo va a dar ahí. Vea, Saka le gustó. Oh, my God, qué lindo. Ok, ok, ok. Tiempito, se demora tiempito Saka, ¿cierto? Uy, eso está de eso. No, pero luego muy similar a como cuando yo hago una canción, también es como que... También hay que irle martillando. Exactamente. Es prácticamente lo mismo. Lo que él hace... Entonces, lo que haremos acá es... Se va puliendo. Se va puliendo a la forma, entonces vamos, en este caso, estamos haciendo una forma anatómica, entonces vamos haciendo como todo ese concepto de la mano, del cuerpo. Lo más difícil para hacer de todo lo que hay en ese cuerpo es que los ojos. No, toda la anatomía humana, ver cómo se contorsiona todo esto, ver cómo se puede lograr esto. Y eso, en realidad, salió de un bloque completo, así. Claro, ese es el reto de las esculturas. Y es que una escultura también es una canción Saka, ¿cierto? Sin duda, sin duda. Una canción tiene maqueta. Sí. Es que es lo mismo, es lo mismo. Uno empieza desde cero y creo que lo que él hace, cada martillacito, andando de la forma, es lo mismo que hacemos nosotros cuando hacemos una canción, es lo mismo. Pulir cada detalle. Por eso decimos que el arte es muy amplio y tiene muchos focos, muchas manifestaciones artísticas, entonces queríamos resaltar hoy. Tenemos, ¿qué? ¿Reto de una vez? Tenemos reto. Cuente. Bueno, pero les quería terminar de compartir algo más bacano con esto. Les trae esto, esto es más mármol italiano, esto es en óleo, sobre lienzo. Este es otro proceso que escondía mucho trabajo, que es resina y fibra de vidrio modelada directamente. Cada detalle, eso se ha hecho a mano cada cosita, cada pluma, cada cosita, todo. ¿Cuánto tiempo toma llegar hasta acá desde ese año? ¿Dos meses? En realidad, este proyecto es para un cliente ya y lleva 15 días haciéndose. Ay, pero no, no es tanto, pero enseñanos, es que usted, o sea, si fuera para hablar del arte, nos quedamos. Acá sí, eso, pero bueno, acá les muestro eso, que es lo que les queda mostrar. Especial aprovecha para el tiempo. Eso es plastilina. Esa es plastilina. Eso es plastilina. Eso es plastilina. Entonces, como pueden ver, es una estructura que soporta esto, eso es una escultura que fue creada, con lo que vos me decís, que fue algo más inspirado personalmente, pero es algo que quería que ustedes vieran, que se llama El Salto del Triunfo. Es una obra que fue hecha para presentarle a la Medellín completamente. Es que de Marfín y de una caída ese. La idea es que es el pasado del Medellín traqueto, del Medellín de toda esa violencia saltando de al futuro, de la Medellín educada, de la Medellín... Bueno, bueno, Carlos, vamos a la acción media. Por acá está Morfar, supernicioso. ¿Cómo va a Morfar? ¿Cómo va a Morfar? ¿Todo bien? Eso, eso. ¿Ya está ahí? Ah, no, ese va con toda. ¡Qué talento! Ahorita nos mostramos bien esa ilustración. Y nosotros vamos a hacer aquí con la caloguete. Hágale, vaya pues. Vaya, vaya por la plastilina, traiga la plastilina que no hay problema. O sea, es que es de verdad un retiro. ¡Qué talento! ¿Qué teso, qué teso, qué teso? La manualidad. Bueno, aunque a ese dibujo le hace falta algo, ¿no? A ver, haga la pose. Sí, le hace falta algo ahí. El martillo, el martillo, el martillo. El rato, el rato. Ya viene la plastilina, yo lloro la plastilina. A ver, ¿cómo es que es? A ver, básicamente que hagamos pues, ¿no? O de qué quieren, como que puedan hacer, que de pronto haremos una... Usted nos enseña. No nos vaya a poner así un elefante. Una carita. Una carita, eso, una carita. Traten de hacer como una bolita con eso primero. Esta plastilina dura. Sí, es una plastilina especialmente hecha para modelar esculturas, esculturas pues que tengan esa flotabilidad. Pensemos pues con la carita. Que vea que no se ve tan fácil. El martillo, venga, esto hay que martillarla, yo creo. Bueno, si quieren, por ejemplo, podemos hacer una bolita así y, bueno, vamos a hacer la gente David, digamos la... ¿Me vas a hacer a mí? Pongamos acá algo así rápido. Pero que cada uno, uno hace la cara, el otro hace los pies. Eh, bueno, hágalo. Vea la carita, vea, vea, vea. Ese es el tijote de la mancha. Ese es el de lo más, ay, mira, qué chévere, wow, David, qué talento tienes. No, ya lo mío es la esculatura. Amigo, próximamente, David. David, súper artista, hermano. Y ahora saca cómo le va. ¿Me vas a hacer aquí un... ¿Un qué? Sí, como un monstruo. Un monstruo. La llegada de la tecnología para esas expresiones artísticas, cómo ha mejorado los procesos, Carlos, y lo mismo pasa. Antes sabíamos que se grababa de una manera. Ya hay otros procedimientos. Por ejemplo, ahora implementamos algo que es cuando necesitamos hacer un proyecto que sea muy grande y rápido, entonces ahora existe la impresión 3D, ¿cierto? Entonces, yo le doy una aproximación a la empresa, ellos me dicen, bueno, quiero eso, entonces yo le hago un sketch a la empresa y de ahí, ellos soman ese sketch y lo transforman, entonces ellos me entregan la pieza, sea de cuatro metros, cinco metros, lo que sea, me la ponen y ya yo le doy lo sacado. No, eso es arcilla, eso es cerracota. Listo. Eso es un proyecto antiguo, eso es cerracota, cogida con pintura de automotriz. A ver, ¿cómo nos quedaron las caras? Muestre la cara, muestre la cara, Pau. Mire con la sonrisota, yo le puse... Pau hizo a Pinocho, hizo una... Ese hizo IT, ese es IT, miren IT. Le puse sonrisita grandota, así como nos gustan este programa. ¿Y vos qué hiciste? Yo hice el Quijote de la Mancha. Eso es como una cosa antigua, una escultura antigua. Eso es como de las horas de San Agustín, las esculturas, sí. Listo, muchas gracias. Bien, qué tal, lento, qué tal. A ver, venga pa' acá, Morfar, venga pa' acá. Morfar, traiga el resultado, la imagen, hagamos un show. Artista tremendo. Bien. Ay, a ver, muestre las jackets, la gente lo vea, qué hermoso. Hagamos un show. Hagamos un show. Pero tremendo parche. Eso. ¿Es el micrófono? Ya, ahora sí. Para que te escuche. Hagamos un show, tremendo parche. ¡Uuuh! ¡Esto es de nada! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! Muchas gracias, chicos, por acompañarnos y enseñarnos el arte. Y la idea de este programa era reflexionar sobre eso, porque el arte, nos vuelve más sensibles, nos ayuda con diferentes destrezas y además el arte es muy amplio. Vea, música, escultura e ilustración. Si hablamos de arte, en inglés es art. Gracias a Saga, a Calometric y a Morfar. ¡Uuuh! 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 ¡Ok, ok! Ahí tiene para que contraten. Yo voy para el show, para Miami. Yo voy para Miami, con Saga, yo voy para Miami. Muchas gracias por acompañarnos. Saben en el horario del programa. Jueves a las 10 de la noche. Jueves a las 10. 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 ¡Hasta abajo! ¡Hagamos un show! ¡Hagamos un show! ¡Ay, nos regaló! ¡Nos regaló la canción! ¡Nos regaló canción! Gracias por acompañarnos y a ustedes, por estar conectados todos. Jueves a las 10 de la noche en esto que se llama... ¡Hagamos un show! ¡Hagamos un show! ¡Pá, pá, pá! ¡Hagamos un show! ¡Hagamos un show!